La cirugía estendoscópica de los senos paranasales es un procedimiento que entra dentro de los de mínima invasión y está caracterizado porque empleamos el uso de un endoscopio y una cámara. Esto nos permite que aunque no se hagan grandes incisiones, sino más bien a través de la fosa nasal, podemos alcanzar estructuras que de otra manera nos costaría mucho trabajo poder ver sin esas incisiones. Por esto mismo tiene las ventajas que podemos llegar lejos, amplificar los tejidos con un menor dolor y efectos adversos para el paciente. La cirugía estendoscópica de senos paranasales puede emplearse para corregir una gran cantidad de problemas presentes en nariz y senos paranasales. Desde corregir pequeñas desviaciones en el tabique hasta corregir ya problemas de sinusitis crónica, tumores, presencia de hongos, poder drenar cantidades de pus grandes dentro de los senos paranasales, entre otras cosas. Tiene la ventaja que como se hace a través de la nariz con equipo que es especializado y que nos permite alcanzar las estructuras sin que tengamos que hacer grandes cortes, pues el paciente tiene menos molestias y el procedimiento es como más efectivo. ¿Cuáles serían las ventajas y los riesgos de este tipo de cirugía? Bueno, como es algo que es endoscópico, no es necesario realizar cortes externos como antes se hacían. Entonces, con el aparatito podemos llegar a zonas relativamente lejos dentro de la nariz. Vamos a tener esta imagen que está amplificada, lo que nos permite ver con mayor detalle si un tejido es sano o no. Y la idea es restaurar la función de los senos paranasales. Entonces, si vemos que algo está tapando, se puede retirar en forma específica sin mayor problema. Como toda cirugía siempre lleva este riesgo de sangrado y cuando es una cirugía que se hace en manos no expertas, es factible, en dado caso, llegar hasta a confundir las estructuras porque no estamos viendo toda la imagen en su mayoría, sino estamos viendo zonas pequeñas, que es lo que nos dirige la cámara. Sin embargo, estos accidentes son raros y cuando se acompaña de otros elementos de diagnóstico como estomografía y un buen diagnóstico, esto es francamente bastante raro. Entre las patologías que más frecuentemente podemos resolver con este recurso es la hipertrofia de adenoides. Hay cirugía clásica para esto, pero el que usemos un endoscopio nos da la gran ventaja de que podemos ver exactamente qué tanto tejido estamos quitando, no dejar residuos y tampoco lastimar tejidos anexos. Entonces, eso es algo que últimamente se ha estado haciendo y ha resultado esto en forma magnífica. Para la otra enfermedad que se usa esto en forma frecuente es para la sinusitis crónica, que son pacientes que ya no han respondido en forma adecuada hasta el tratamiento médico. Y otros para la sinusitis de agudas, pero que están complicadas, con abscesos, con diseminación a otros tejidos y demás. Todos estos problemas pueden resolverse en forma bastante efectiva con la cirugía endoscópica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!